Hoy tuvo lugar en el Paraninfo Universitario el abanderamiento de la delegación que participará en la Universidad Nacional 2012, además de la premiación de los tres mejores promedios. En esta universidad se tiene prevista una proyección para obtener 12 medallas de oro, 15 de plata y 29 de bronce, por las distintas disciplinas participantes, dentro de las cuales se destacan béisbol, fútbol, karate, levantamiento de pesas, voleibol, entre otras. En cuanto a béisbol, se espera luego de haber obtenido por tres veces consecutivas el campeonato a nivel nacional, en este año se espera obtener una medalla de oro. Para fútbol varonil y femenil se esperan medallas de bronce, mientras que para handball, donde el equipo femenil ha sido cuatro veces campeón, se espera medalla de bronce, entre otras expectativas que se presentaron por el coordinador de deporte de la Watch. Además, en el evento se otorgó un reconocimiento al paralense Ismael Duarte por su dedicación profesional como fotógrafo de deportes. El rector de la Watch, Enrique C. Áñez, abanderó a la delegación representativa de esta institución educativa. Informo para TV Diario, Elena Trejo.